Estimados participantes sean todos bienvenidos a este espacio de estudios de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Les hablo en nombre de todos los facilitadores que imparten la asignatura Análisis de la Obra Literaria 1. Esta asignatura se desarrolla a partir del análisis y comentario práctico de textos literarios españoles e hispanoamericanos, aunque no se excluye la posibilidad del estudio de textos de otros ámbitos culturales. Si se considera necesario, se abordará el análisis comparativo de autores y obras, así como el estudio de las relaciones del texto literario con otras manifestaciones estéticas, utilizando la terminología específica de la teoría y crítica literaria. Los contenidos de la asignatura se enfocan en las técnicas y fundamentos de análisis, interpretación y comentario de obras de los géneros de narrativa y dramática. Los estudiantes aprenderán a manejar la terminología apropiada para expresar una opinión fundamentada y razonada sobre los aspectos que son objeto de estudio y los conceptos que se derivan del mismo. Las competencias específicas de esta asignatura son crear espacios de aprendizaje individual o colectivo para el análisis crítico, interpretativo y la producción de diferentes secuencias textuales para enriquecer el acervo lingüístico y cultural.